Hola, ¿cómo están mis niños? ¿Cómo se sienten en una nueva hora de clase? En este momento vamos a hablar sobre el área de lengua y literatura. Hoy vamos a hablar sobre algo, una parte muy fundamental, dando a continuación de lo que hemos hablado sobre las oraciones. Hoy vamos a hablar sobre los conectores. Hoy vamos a hablar sobre los conectores de casualidad. Así que presta mucha atención, los conectores casuales. ¿Qué son estos conectores casuales? Son los que nos indican un motivo, causa o razón de lo expresado. Recuerden, son los que indica motivo, causa o razón de lo expresado. Entre los más comunes de los conectores casuales podemos encontrar el por qué, ya que, puesto que, dado que, pues. Entonces, ¿cuántos son los más comunes que podemos encontrar en los conectores casuales? El por qué, el ya que, puesto que, dado que, pues. En este fragmento vamos a encontrar o a practicar lo aprendido. Nos indican la actividad. En el siguiente fragmento subraya los conectores presentes. En efecto, del doctor Vivosky, inspiró varias generaciones con sus innegables logros académicos y profesionales. Y, incensantemente, afán por la investigación y a la dedicada y responsable entrega a quienes formaron, junto a él, a la universidad que los cobijó. Conectores presentes, recordemos, ¿cuáles eran esos conectores? El por qué, ya que, puesto, dado que, pues. Ahora los conectores presentes, vamos a ver. Tenemos, ¿cuáles son aquí? Por, no, vamos a ver, ¿qué conectores tenemos? Observemos. El doctor inspiró a varias generaciones con sus innegables logros académicos y profesionales en el incensante afán por la investigación y a la dedicada y responsable entrega a quienes se formaron, junto a él, a la universidad que los cobijó. Los conectores presentes. ¿Cuáles son los conectores? Observemos. Recordemos que era un conector casual, son los que expresan casualidades, indican motivo, causa o razón de lo expresado. Causa o motivo, razón de lo expresado. Por ejemplo, aquí tenemos. ¿A quiénes se formaron junto a él y a la universidad que los cobijó? Que lo cobijó sería otro, podría, por ejemplo, porque indican casualidad o expresan motivo. Miren, estamos expresando aquí un motivo. Que la universidad que la universidad fue a quienes los cobijó ellos y se formaron juntos. Entonces, ahí encontramos otro conector. Acá podemos observar las actividades que vas a resolver y vas a colocar en una hojita o cuaderno donde lleves todos tus apuntes del área de la literatura o en la cartelita con sus respectivas hojas. Tenemos cinco oraciones. Esas cinco oraciones las vas a transcribir y vas a colocar los conectores. Así que chicos, con eso te dejo la actividad y la tarea que me podrás enviar en la plataforma. Así que nos vemos en la siguiente clase, chicos. Cuídense, pasen bien y que tengan una linda tarde. Y el día de mañana los espero en clase en vivo. Pasen bien. Chau, chau.